Amigas y amigos amantes de el fuego y de las brasas bienvenidos a otra nueva aventura mi nombre es José Luis pero la mayoría de la gente me conoce como Pepe hoy tenemos una receta vamos a hacer unos chinchulines a la parrilla vamos a tiernizar y después vamos a hacer algo que salió de la nada salió en uno de los tantos asados que hicimos con mi gran amigo Cayo salió esto para tiernizar no voy a contar demasiado no voy a contar demasiado porque quiero quiero contárselo a medida que lo vamos haciendo así que quedate ahí que ya mismo comenzamos con la receta antes de empezar quiero que te arrimes Cayo por favor vení 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 gracias querido como anda papá placer pepín enorme como siempre tenés acá escucha el tiempo arrancó así bueno estamos haciendo un asadito y de repente empecé a marinar unos chinchul bueno de qué manera me agarré y empecé a meter un poco de un poco de sal aquí molido vos corregime si no es así está perfecto bueno le puse pimentón ahumado una buena parte este es el marinado clásico que hacemos nosotros eso es ajo en polvo bueno corte unos limones y lo que hay que hacer estas igual las semillas no pasa nada no hace falta que sacarlas porque bueno después lo vamos a levantar y vamos a poner las semillas van a quedar en la ollita bueno mientras cayó preparaba la carne salaba la carne todo yo hacía esto por supuesto vamos ahí cayó vale excelente el limón o sea lo que es el líquido porque ahora le voy a poner un poquito de vinagre tiene que tapar la superficie de los chinchos bueno ahí lo movemos un poco mientras que Cayo seguía preparando la carne esto ya lo había dejado 10 minutos marinando y me dice qué pasa si así como está lo llevamos directamente al fuego yo digo debe ser una buena opción vamos a ver a ver qué onda y así lo hicimos lo llevamos al fuego cuando calentó lo dejamos cuando empezó a hervir perdón lo dejamos 10 minutos más y no saben lo que queda esto es impresionante de la nada salió algo espectacular pero sí sí había que probarlo había que probarlo pero nosotros siempre estamos así de esa manera tratando de hacer che cambiamos esto le agregamos esto bueno tratando de inventar cosas para para ir mejorando no la nuestra receta ahora le agregamos un poquito de aceite de oliva esto también lo que hace es que queden más dorados y un poco de pimienta bueno esto también lo regulan ustedes si les gusta bien picante le agreguen un poco más y si no lo dejan así como van a ver cómo queda el dorado perfecto es increíble tierno sabroso sabroso sobre todas las cosas y adentro bien cremoso es increíble bueno ya pasaron 10 minutos ahora vamos a sacarlo mirá está hirviendo eso no me caigo vamos a sacarlo ahí mira blanqueó bien la grasa vamos a hacer semicírculos y lo ponemos en la parrilla lo vamos a poner a fuego lento tranquilito por una media hora 40 minutos 40 minutos me tiro más para 40 minutos bueno ya pasaron 20 minutos mira cómo está impecables ahora vamos a dejar 20 minutitos más se cumplen los 40 total y a probarlo quiero presentar a otro gran amigo acá de juan manuel que nos vino a visitar desde perú él está trabajando ya así que bueno bienvenido juan manuel una alegría enorme estar de nuevo acá en el sol grande salute salud un saludito para para juan carlos y andrea que un día llegué a la oficina descubrí que estaban viendo un capítulo tuyo le digo es amigo mío bueno así que ya tenemos suscriptores de perú también así que bueno vamos a brindar por ellos también arriba las copas el salute para ustedes 20 minutos de cada lado mira el resultado ya está para sacarlo impecable esto es una fiesta pero total una cosa de locos bueno dejamos que el limón se cocine bien en la parrilla para que salga bien todo el jugo completo y ahora sí la hora de la verdad por favor cayó permiso provecho una vez más no falla no falla eso es lo bueno como se tierniza es de verdad y ahora se desarma en la boca Juanma querido arrimate la mesa ven a probar yo vine por esto en realidad todas las copas arriba de la mesa si te gustó la receta suscríbete al canal apretar la campanita así recibís todas las notificaciones de a todo fuego sin más nada que decir sin más nada que agregar brindo por ustedes saludos amigos nos vemos en la próxima los quiero mucho abrimos